Muy buenas tuberos y tuberas, que tal, como estamos, os voy a traer otro video de 60 segundos a ver que nos deparara esta vez Nuestra gran aventura, como siempre clásico, apocalipsis y curtido Vamos a coger a Timmy y a Tety, vamos esta vez a ser malos, vale, vamos a ser malos, malos malotes Y vamos a ver si nos sale alguna opción esta de tal o si nos sale la mujer esta de la araña A ver si podemos hacer estas cositas Tenemos a Timmy por aquí, tenemos un montón de comida, tenemos cosas interesantes El libro, el libro es muy importante gente, me habéis dicho que el libro es muy importante Así que voy a coger esto, esto, mira la radio, la radio esta aquí Y vamos a coger el libro, el libro es muy importante gente Bueno, un poco de comida, un poco de agua nunca viene mal El libro tampoco viene mal Bueno, espérate, me queda una cosa Corre, corre, quítate del medio Vale, ahí tenemos agua y comida La comida, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha importante Más comidita No tenemos bastante agua Así que es un poco complicadete Agüita Esto Vaya 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 Entra, 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 entra Vale, hemos cogido a Timmy, hemos cogido el libro Hemos cogido bastantes suministros, eso es bueno Porque lo demás realmente me da un poco igual Hemos cogido bastantes cositas Esperemos que Que haya cosas aquí interesantes No vamos a ir ni por el ejército Ni por los gemelos, eso ya lo hemos hecho, ¿vale? Tenemos Botiquín Perfecto Rifle, perfecto Dabuting Timmy está a salvo Y eso es lo más importante Por poco no llegamos No sabemos dónde está Dolores y Mary Jane Quizá estén bien O muertos No recordamos haber dejado estas provisiones Al refugio Bajado estas provisiones al refugio Pero no nos vamos a quejar Eso sí, podemos habernos envenado un poco más Mira tú por dónde Seguro que alguno escondió esto en la maleta hace tiempo Un botiquín Uh Los stands están hasta arriba de latas Como de lata Venimos sobre lata Y acabemos hablando con latas Algunos ya lo hacemos Tenemos bastante agua Una cosa menos de la que procurarse Nunca hemos visto un refugio tan bien equipado La verdad es que es el único refugio que hemos visto Vale, como siempre no vamos a hacer nada, ¿vale? Santo cielo Nos hemos acordado de que habíamos planeado ir al sur en dos meses Si hay a dónde ir, el viaje sigue en pie, ¿no? Seguro que nadie quiere bombardear sitios cálidos Vale Tenemos bastante comida Tenemos cosas para defendernos Algo es algo, ¿vale? Nuestra barba está creciendo La barba de Ted La buena barba La mía, la vea real Quizás debemos hablar de mudanzas y demás Después de haber salido de aquí Que me está bien Todo lo bien que se puede estar en estos días Ted dice que no nos preocupemos por él Vale, sí, perfecto Timmy va a salir Con tan poco espacio Las discusiones tontas se acaban convirtiendo en algo grave Estamos hablando Y de repente ya nos estamos tirando los pelos Ojalá esto acabe pronto Vale, tenemos bastantes cosas interesantes Realmente Bastantes cosas Eso me llena mucho orgullo Basta de peleas Tenemos cosas más importantes que hacer Timmy prefiere el tumbo de manzana Pero el agua no le vendrá más Ted solo quiere un poco de agua Vale, gente El tema Tenemos que sacar el final también con el perro Tenemos que sacar el final con el perro Me han dicho también Que si saco a Timmy con el este boyhouse Nos van a atar bastantes cosas Vamos a ver Y en el siguiente vídeo Voy a hacer team mujeres Team womans Voy a coger las dos mujeres Vamos a ver si sobreviven Bueno, la mujer es contento Porque Ted es obligatorio Vale, Ted parece estar un pie en la tumba Pues Ted bebe, hijo Resulta complicado Calcular el tiempo aquí abajo No sabemos si es de día o de noche Y si nos ha trasladado el sonido Y encima está el sonido Nos ayuda demasiado Una vez tenemos que no podemos cambiarla Tenemos que hallar un modo de solucionarlo Ya me estás Gente, ya me está pidiendo botiquín ¿Qué pasa si no le doy botiquín? Espérate Espérate que no se me vuelva loco No, estará cansado nada más, ¿no? Cansante, vale Pues da igual Que se muera ahí Que no voy a malgastar botiquín por pastillas Haciendo eso omiso a los síntomas Haciendo caso omiso a los síntomas Intentamos al menos dormir una o dos horas Nada, estamos más cansados aún que antes Y todavía hay otros problemas que debemos resolver Cuanto antes Esperemos que bostezar sea suficiente Para reparar a los bandidos Y protegernos de la relación Ted está agotado Ted come ¿Habéis subido eso? No, claro que no Porque nadie está hablando Ni una sola palabra En horas Nada No podemos quedarnos mirando a la pared Sin más Hay que hacer algo Tenemos que sacar también La de la mujer con balas La de las balas Viene una mujer cazando Y dice que luego nos rescatará Por suerte hemos traído la radio Podemos escuchar música Si va a habernos música ¿No? Ted no tiene quejas hoy Al menos Vale Antes pensamos que la vida Podría ser mucho mejor Eso era antes de los misiles nucleares Ahora pensamos que la vida Podría ser mucho mejor De alguna manera Todo sigue prácticamente igual Vale, perfecto A ver si viene Timmy Y lo del libro sea verdad Lo de que si le traes el libro Te traen muchas más cosas Vale, gente Tía Lo que hagamos hoy repercutirá En el mañana Hay que esforzarse Ted solo quiere un poquito de agua Pues toma, agüita para Ted La cosa está así Si no nos vayamos Nos podemos Nos podremos enfermos Enfermísimos Aquí huele fatal Y la cosa no tiene pinta De solucionarse En los próximos días ¿Qué tal si hacemos algo al respecto? Pues no tengo nada No tengo nada de nada Se va a enfermar Nuestro compañero y amigo Ted Ahí está Pero Tenemos botiquín Así que podemos hacer algo Es el fin del mundo ¿A quién le importa ducharse? Nos acostumbraremos Seguro que no es tan difícil Será como ir de alcampada Será como No hay quien aguante el pestazo No, y veis No No se ven Varias manchas sospechas En la hoja Te he tapillado algo Da igual Tenemos el botiquín Por eso, gente Pues sabíamos ¿Qué iba a ocurrir? Podemos quedarnos De brazos cruzados En el estomón que minúsculo Pensar es pensar Cómo irnos Lo más lejos posible De este desierto radiactivo ¿Quién se hubiera imaginado Que los rojos Acabarían con un barrio Tan encantador como este? Podríamos hacerlo solo Lo de escapar No acabar en el barrio Lo de escapar No acabar con el barrio No obstante Quizás nos sabemos Con alguien que pueda ayudarnos Ah, bueno Llámane a la puerta Llámane a la puerta Llámane a la puerta Me he quedado sin eso Vale Hemos establecido Hemos establecido el contacto Los militares vienen Rejadándonos Ahora solo podemos esperar Pacientemente El soldado Con tono monótono De la radio Fue muy específico al respecto Ya viene Solo tenemos que esperar Más intensidad Mantener la radio operativa Vale Eso es perfecto Gente Yo creo que esto es perfecto Vale Hora de reaccionar Nada No quiere nada ¿No? Ted Vale, está bien Parece que alguien Es muy insistente No nos da miedo a abrir Pero quizás Estarían buenas noticias Lo que daríamos Por ver una cara conocida ¡Ah! Te vas a quedar ahí Mary James Muérete Han pasado 5 o 6 días No, han pasado 10 días Muérete Mary James Hija mía Timmy sabe moverse Como un agente secreto Pero quizás no sea suficiente Para evitar los secadores Que acampan por aquí Probablemente no vuelva Me estás diciendo Que en el día 10 Timmy ya ha muerto ¡Con mi libro! Timmy eres tonto Al cabo de un rato Dejaron de tocar la puerta Fuera quien fuera Se largó No sabemos quién era Y quizás nunca lo sepamos Si Tendo beba algo No hubiera mucho más Bueno pues Ted Es que no puedo No puedo No puedo enviar a Ted Si no me roban el este Bueno gente Esta la hemos perdido Captamos una señal muy llave Y sin demanda Frecuente de emergencia Del gobierno Buenas noticias Los niveles de la tienda Han desaparecido casi por completo Debe ser menos agregado Sería esa superficie ahora Vale Están instalados en el fujio Ya, ya, ya Teta es muerto hijo Va a ser el vídeo Más rápido del mundo Y el tonto Se me vuelve tonto Es que me cago en la leche Bueno, mejor está vivo aquí abajo Que muerto aquí arriba Ted tiene hambre Ted se ha vuelto loco Sí, es que es normal Que se vuelva loco Es que es tonto Bueno, abrimos la puerta del río Para ventilar Y dejamos la luz activa Y nos ponemos una pequeña maleta La puerta Ábrela, ábrela Ya, ábrela Da igual, explota Explota No te ha pasado nada No te ha pasado nada Oh En los días que correr el agua Es más que un tesoro Lo inspeccionamos Y parecía totalmente inofensivo Y potable Esperemos que lleguemos a conocer Algún día El generoso desconocido Desconocida Para agradecer su ayuda Para mantener bien deshidratada Nuestra familia Bien hidratada Nuestra familia Vale Perfecto Rin, rin ¿Qué pasará si cojo El teléfono? No pasará nada, ¿no? Ah Ah Digo, me roban Me roban el refugio, loco Bueno, esperamos la llamada Hemos claramente un suspiro de alivio Se trataba de un grupo de supervivientes Del cercano pueblo de Hill Valley Empezamos a ponernos a corriente Hasta que se cortó la llamada Les debe haber pasado algo Pero esperemos que vuelvan a llamar Ted ha vuelto a salvo Eh A salvo de su viaje Ted come No No Ted se me ha vuelto loco Ted Ted se va a ir Ted Bueno Ted es que es Ted Es difícil preocuparse De toda la situación actual Hay días en los que No podemos aceptar la idea De vivir en el refugio Pero no hay que perder La esperanza No, no hay que perder La esperanza Ojalá te mueras Ted Atención a un grupo De agente fuera Que no parece muy amistoso No, no, no No suenan algunas caras Forman parte de la patrulla Del barrio Ya no parece que les preocupe Mucho el bienestar De este, de nuestro barrio Están sacudiendo de internas Como Con mucha rabia Tenemos que hacer algo Antes de que consigan entrar Y se lleven Todo lo que tenemos El rifle Aceptados Cárratelo Pa, 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 pa Vale, me he cargado el rifle Con tan solo un disparo Podemos aumentar a esos Cenutrios La pregunta es ¿Qué pasará si la copeta Se estropeara? ¿O nos quedamos sin munición? Esperamos no llegar a eso Si no, tendremos que Defendernos con cubiertos Eres muy tonto Se habla así Y se rompe Me encanta Esta Esta partida La hemos perdido Gente, lo sabéis Vosotros lo sabéis Lo sé yo Confío en Ted Confío en Ted En que no se va a escapar Venga Voy a tirar pa'lante Podemos cuidar de nosotros Sí Vale Nuestro triste intento de escena Se ve interrumpido Por una voz ronca Del exterior Que nos preguntaba Si queremos comprar una piedra Sí Quiero comprar la piedra Jim La piedra de la suerte La piedra de la suerte Abrimos la puerta Y saludamos al anciano Con una sonrisa Enseguida Enseguida nos enseñó Una bolsa Una gran medida de piedras Y nos convenció Para coger una gratis Por los viejos tiempos Aceptamos elegir La más bonita Y el hombre se fue No podemos quejarnos La verdad Es una buena pilla Trae encima Dijo que nos traería suerte Bueno, eso ya se verá Ted intenta ocultarlo Pero es obvio Que tiene problemas A menudo mantiene Larga chala Con su calcetín Malvineta Tiene problemas mentales Porque otra cosa Está como yo El hombre Pobre hombre No, me siento Con verdad De hacer los sueños Que llevaba en su hombre Una bolsa igual de desaleñada Una lata de sopa No podemos ver Lo que hay dentro El comerciante Estoy por coger al gato Nada El gato que se pudre Se pudre ahí Loco Si es que está loco ¿Qué le va a hacer al gato? Se lo va a comer Nuestros abuelos Siempre decían Que no compramos nada Sin haberlo visto antes Y no es plan De empezar a hacerla ahora Se acabó el comprar cosas De segunda mano Nos la pagaremos En el contenido De esa bolsa misteriosa Ted tiene mucha sed Pues bebe Bueno Vamos a ver si podemos Salir vivos Día 20 Día 20 A ver si vamos a salir a 24 Que es mi número Tener buenos recuerdos Está muy bien Pero hay que seguir preparados Para la dura realidad Nos preocupa la salud mental Este por cierto Me han quitado el libro Me acabo de dar cuenta ahora Tengo una mente muy Desaleñada Pues no puedo Si hay cucaracha bailando Pues mira Si hay cucaracha bailando ¿Qué quieres que te diga? Pero lo que sea Baila Con nosotros Cucaracha baila Impresionante Vale igual Madre mía Madre mía del amor hermoso Que picharraco Y ahí va otra Hay cucarachas por todas partes Este es el fin Ted siempre ha tenido Un gran corazón Por eso No nos ha sorprendido Por eso No nos sorprendió Pillarlo Alimentando a una cucaracha Gorda y asquerosa Con nuestras provisiones Tanto Ted como la cucaracha Aparecían con estos Así que no duró mucho El mosqueo Eso sí Cuando Ted empezó a contarse De chistes e historias A la cucaracha Empezamos a sospechar Come, 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 come Come los champiñones Come los champiñones Come los champiñones A ver qué pasa Ya 22 Sigo vivo Enfermedad normal Si te comes un champiñón Hoy hemos aprendido algo La soma de tomates Se puede comer Los hongos no Buah Vale No pasa nada Si es que Gente hemos muerto Hemos muerto En este vídeo En este vídeo Vosotros sabéis Lo sé yo Hemos muerto Lo único que podemos hacer Es esto Lo que veis Ver cosas nuevas Jugonachas Estar encerado En un sitio como este Hace que cualquiera Este apático Tenemos que mantener la calma Y esperar al rescate Nos sacaran de aquí ¿No? No Te digo yo Ted Que no nos van a sacar La verdad encantamos Ahí la prueba Nos pilló a todos Por eso Nos está firmada Por el autor Y decía Yo pensaba Vale Estos son los gemelos Gente Los gemelos Son los gemelos Día 24 Seguro Son los gemelos Diciendo El encuentro Habían organizado Dos gemelos Chico y chica Que se habían propuesto A recorrer Los restos de la ciudad En busca de gente decente Y de confianza Sus intenciones parecían sinceras Y nos encontrarían Volver a veros Dijeron que sabían Donde encontrarnos Y que nos visitaran En caso de necesidad Vale Siempre hemos querido Tener una majota Pero no nos decidimos Un gato Un perro Que más Ya tenemos Nuestra propia colonia De cucarachas Al menos que queramos Quedarle Jugar con ellas Debemos ir a hacer algo La opción de jugar Con ellas Es factible Tienen el tamaño De un cachorrito Vale Pues juega Con las cucarachas Las buenas cucarachas Que han pasado Con las cucarachas Voy a morir A base de cucarachas Y todo Convivir con cucarachas No puede estar tan mal ¿Verdad? Aunque te roben la almohada Los jacetines O la cartera ¿Para qué diantes Quieren una cartera? El hedor es insoportable Vale No pasa nada El yermo es con muchas sorpresas Como el tiempo del otro lado También es dispuesto A pagar un bastón Por algo de munición Debemos venderse la Toma Te vendo esto No tengo munición Sacando de reír Las cucarachas Le ofrecemos a las damas En lugar de munición El de juancio para el fin Trató de explicaros Lo que era la munición Pero seguimos haciendo los locos Y lo más increíble de todo Es que se quedó con las damas ¿Se puede ser más tonto? No, más tonto Nosotros que no nos ha dado nada ¿Qué asco das, Ted, hijo? Eso te pasa por loco Casi no nos queda Provisión en la moral Está por el suelo La desesperación se palpa En el ambiente Pero sabemos que hay Un grupo de supervivientes cerca Sí, 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 sí Róbalos Róbalos, Ted Ya está el loco Róbalos Sé malo Sé malo Oh Oh Una panosa maleta Enfermedad Demencia Fatiga Me acabo de cargar a la gente Puede que tengamos más provisiones Pero por alguna razón Nos sentimos fatal Intentamos no volver a sacar el tema Vale, da igual Nada Resulta que el señor Freeman El profesor de física de Timmy Tenía razón Uno más uno son dos En este caso Dos O más cucarachas Esas alimañas no dejan de aparecer Tenemos que limpiar este desastre ¿Qué? Pero que no puedo limpiarlo Desgracias humanas Sigo Sigo vivo Increíble O sea Conviviendo con cucarachas Y es que soy la leche Convivir con cucarachas No puede estar tan mal ¿Verdad? Aunque te roben la almohada Los calcetines O la cartera ¿Para qué día antes Gira la cartera? Bueno Nota misión militar Han dicho que el primer paso En localizar a los supervivientes Es un avión de ejército Llevar a cabo un barrido rápido En nuestro barrio esta noche Tenemos que salir Y encender una linterna Sí Esta linterna Enciendo esta linterna Cojo la marioneta ¡Hola! Estoy aquí Es que es increíble No, por lo menos Estoy con la jugarachas Las hayan tendrán que esperar ¿No saben lo que cuestan Las pilas de la linterna? Con la que está cayendo Sobre todo en esta economía Sobre todo ahora Que no hay economía Sí, la verdad que sí Para tratar de ser un refugio nuclear aislado No es muy tranquilo Que digamos Algo está haciendo un montón de ruido Desde la macea No hemos podido venir Parece que viene del suelo Y mira por dónde acabamos de descubrir La planta Vale Cógela 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 Y achea Seguramente son Botiquín No me lo puedo creer Espérate que este hombre vive Y todo Habíamos un auténtico tesoro ahí abajo La habitación era estrecha Pero estaba llena de estanterías Con pastillas, frascos Y equipo médico Perfecto para reponer el botiquín Eso sí Ni rastro de la fuente de sonido Como esta Como este hombre Viva Me río yo El señor Freeman Gente ¿Vosotros sabéis quién es Freeman? Señor Freeman De Half-Life Está loco Señor Freeman Loco A pesar de que nuestros nuevos compañeros de piso Son un poco asquerosas Molestas Y guarras En el mundo hay cosas peores Que las jugarachas Y tampoco hay mucho Que podemos hacer Quizás algún día Conseguimos que Al menos nos paguen el alquiler Increíble Se ven aquí abajo No es un camino de rosas Tenemos la esperanza De que esto acabe pronto Y podamos volver a nuestras vidas Si no Nos enfrentaremos a peligros Que jamás hubiésemos imaginado Ahora si traemos al gato ¿Qué pasará? ¿El gato se comerá las jugarachas? No sé Pero sigo vivo Increíble Hacemos todo lo posible Para mantener la calma Esta situación es nada habitual Y quizás Nunca nos acosten nuevos Ojalá la ayuda llegue pronto Como llegue la ayuda Me río yo Qué raro Parece como si todo el refugio templase Pues lo único que puedo hacer Es coger la radio No tengo ni el otro Ni el otro Sí, pues soy así de especial Fin ¿Qué ha pasado? Ningún maldito templor Nos quedará Nuestra ración diaria De interferencias Menos mal que pillamos La radio al vuelo Justo antes de reventarse ¿Quién lo ha pillado? Porque yo no lo he pillado Y puede que algo se haya roto Pero no lo sabremos Hasta que ordenemos todo esto Ted no podía seguir soportando A la locura Que lo atormentaba Hasta que hoy Se ha animado por su caso Team Marioneta Aba No los refugios en rumbo Para desaparecer para siempre Esperemos que Ted Y la cruel marioneta Que nos lo arrebató Se diviertan mucho Juntos Espera 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 Me estás diciendo Que la marioneta Ha dicho Bueno, ya está Lo he visto todo Muerte Bueno, gente ¿Qué es lo que podría deciros? El refugio Se le han quedado Las jugorachas Las mutorachas Y Ted Pues mira El niño Pues el niño El niño ha muerto ¿Dónde está el niño Todo esto? ¿Dónde está el niño? ¿El niño? ¿Qué ha pasado el niño? El día 10 Timmy no volvió Día 10 Timmy no volvió Día 10 Día 10 O sea Del 1 al 4 5 8 1 4 5 8 Timmy ha durado 4 fucking días Timmy Hijo mío La próxima vez Te doy un rifle Para que hagas algo Bueno, gente Da igual Muchísimas gracias Como siempre Por apoyar Un día más A este vídeo Esta gran serie Llena de De trolls Y cosas Muchas gracias por el hipo Por aparecer ¿Habéis muerto? No ¿Habéis muerto? No Seguramente están vivos Tened en cuenta A uno le han raptado Y otro pues Se ha vuelto loco A ver es cuando le vemos Por ahí 3 saltando Mira, ahí está La mano de Timmy ¿Veis la mano de Timmy? Está ahí la mano de Timmy Y ese era el buzón El buzón de Timmy ¿Veis el cielo amarillo? Todo eso era La enfermedad De 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 Que lo tenía en la cabeza Qué asco me la dijo ¿Veces que has dicho que sí? 4 Pues es que La única vez que he dicho Que no ha sido Lo del rato Miau Bueno, gente Espero que os haya gustado Este mini vídeo Porque no haya sido Un mini vídeo Ha sido muy desastroso Ha sido muy desastroso Es el peor vídeo De 60 segundos Que he visto en mi vida Y bueno No hemos podido hacer mucho Hemos subido TEN de 3 días No está nada mal TEN no ha aguantado Su locura Nos han invadido Las cucarachas Nos han invadido Las fucking cucarachas Y la han raptado Al niño tonto Así que bueno, gente Espero que os haya gustado Como siempre Like, suscribiros Si no estáis Compartid el vídeo Compartid el canal Y nos veremos Seguramente dentro De poco Realmente Dentro de mañana O dentro de algún día O dentro de cuando Yo empiece a grabar de nuevo Así que ya tú sabes No vemos, gente Os quiero Sí Hemos perdido Qué asco Nos han matado Sí, pon eso Siempre lo pone cuando me despido Qué grande es el juego, ¿no? Me está expliando Ah No vemos, es el juego No vemos, es el juego No vemos, es el juego